Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Buenos Días de Nicaragua Vamos a ver el secuestro de mascotas Vamos a ganar con usted mucha atención Porque yo me imagino que este, bueno Esto es para gatos Para gatos, así es Vamos a hablar de dermatitis felina de cari cuello Si usted tiene un gato, ponga mucha atención Para que conozca cuáles son estos rasgos Por qué le da Y sobre todo, cómo se tiene que tratar Y ahorita aquí en C tenemos un par de productos Los cuales se van a hacer tuyos Solo tienen que llamar ahorita a la revista Los números de estudio van a aparecer en pantalla Y usted puede participar para el base de esto Que es un talco Y otro es Un champú Mercado, sí Bueno, está obviamente Va enfocado en aspectos de Cuidado de la piel Y el champú Esto es para perro o para gatos Principalmente para perritos Para perritos Vamos a rifar para perritos Bueno, mi estimada doctora Débora Valverde Comente Dermatitis felina Ya que la comunidad La hemos mencionado todo el año pasado Yo sé que esto va a seguir aumentando Pero se ha vuelto como que Más grande La comunidad De aparte de Amucar De los que los cuida Exactamente De los que los dejan ahí Para que les dejan ahí Para que les dejan Que son cazadores de la casa Y los cuida Sí, vamos a hablar verdad Hoy de este tema Que es dermatitis felina Porque muchas veces Dejamos a los gatitos ahí Como decimos a un lado Pero ahora pues está creciendo Mucho más esta comunidad Y las personas que tienen gatos Se preocupan mucho por ello Muchos veces Mucho más que los que tienen perros Sí, es que los que tienen más frailes O sea, son más vivos que los cueros Pero pueden sufrir muchas circunstancias En las cuales no nos afecta Porque tenemos un mal concepto Que es un bien independiente Independiente Y no, al contrario Al contrario El gato también necesita Verdad de atención Y es una atención especializada Un gato no es un perro chiquito Así es Un gato es una especie Totalmente diferente ¿Verdad? Con este Con medicamentos diferentes Con este Alimentación diferente Entonces No es un perro chiquito No, y por ejemplo Hasta los ciclos de reproducción Son tan interesantes Que usted cree que andan Haciendo sorridos En el techo Porque quieren No Es que el macho Anda peñándose contra los gatos Para ganarse a la gata Para ganarse a la gata Y después de ganarse a la gata También la gama Le pega al macho Bueno Eso es traumático Es terrible Pero son parte de los ciclos ¿Qué es dermatitis felina? Bueno Dermatitis felina Si nosotros nos enfocamos Verdad Al término en sí Dermatitis Es una inflamación en la piel Pero esto puede suceder Por diferentes causas Existen Diferentes patógenos Que pueden dar Este tipo de enfermedad Entre estos tenemos Lo que son los parásitos O ectoparásitos Y cuando nos referimos A ectoparásitos Estamos hablando De pulga Estamos hablando De principalmente ¿Verdad? Porque el gato Padece más de pulga O que garra patas Como es el caso del perro Y también de ácaros ¿Verdad? Ácaros Estamos hablando Pues de esto principalmente También padecen De lo que nosotros Decimos Dermatofitos Los dermatofitos Son este Hongos ¿Verdad? Sabemos que los hongos Son este Microorganismos Que son este Que cuando hay Que son oportunistas ¿Verdad? También podemos hablar De enfermedades virales Y enfermedades bacterianas Y también enfermedades hormonales En este aspecto Es interesante Esto mencionaba Varios factores Varios circunstancias Pero ¿Cómo darnos cuenta en los casos? ¿Hay una manifestación visible De que están pasando por esto O el tapado también Internamente por su poco pelado? No, no, no Más ahí mis caras Son de poco pelado Porque hay de diferentes razas Bueno No Existen ¿Verdad? En dermatología Existen lo que se llaman Las lesiones cutáneas Las lesiones cutáneas Tienen ¿Verdad? Hay diferentes Enfermedades Que tienen lesiones Bien características Entonces Pueden ser lesiones costrosas Pueden ser lesiones Que causan mucho Prurito ¿Verdad? Que quiere decir Que se rascan mucho Pueden ser lesiones Que son Que ponen la piel Muy enrojecida ¿Verdad? Pueden ser lesiones Que ponen Que sangran A los perros Pueden ser lesiones Alopésicas Alopésicas Me refiero A aquellas lesiones Donde el pelo Se cae Y quedan ¿Verdad? Sin pelo Totalmente Pelopelón Así pues Sin pelo Sin pelo Entonces Todas estas enfermedades Tienen lesiones Características Por ejemplo Si nosotros Nos estamos refiriendo Y en este caso A lo que es Cabeza y cuello Muchas veces Las lesiones De los ácaros ¿Verdad? Causan Mucha costra Mucha costra Mucha picazón Mucho prurito Entonces Cuando estamos hablando De esto Estamos refiriéndonos A ácaros Como el Demodex El Sarcopter ¿Verdad? Que principalmente Es uno de los más De los que da más Al gato ¿Verdad? También Las dermatitis Alérgicas Las dermatitis Alérgicas Están caracterizadas Por mucho prurito Entonces El gato Al rascarse mucho Puede lastimarse Y ahí vienen También Las lesiones Las bacterias Los hongos Oportunistas Y pueden desencadenar Otro tipo de lesiones Enfermedades secundarias Perdón Enfermedades secundarias Y que están relacionadas A las lesiones primarias Que estamos hablando ¿Por qué no se trata Esta dermatitis De los gatos? Bueno Va a bajar Lo que es la calidad De vida De ellos ¿Verdad? Al rascarse Al rascarse Pueden bajar Lo que es la calidad De vida El gato No va a estar Tranquilo El gato Se caracteriza Principalmente Porque El acicalamiento Que él tiene ¿Verdad? Y cuando Nosotros podemos ver A un gato Que no se acicala Un gato Que está todo Con un pelo Insurto Un gato Que está triste Entonces Nos hace pensar Que ese gato Tiene algún problema Y Que puede También acarrear Otros problemas Por ejemplo Si estamos hablando De acaro Esas lesiones Pueden infectarse Y pueden desarrollar Lo que son Las lesiones O las enfermedades Bacterianas Una pioderma Y que también Pues este Va a perjudicar En muchos hogares No solo hay un gato Hay macato Así es Y el cuidado Estoy hablando Que no están Si uno de estos gatos Tiene Esto se le pasa ¿No? Dependiendo De la enfermedad Por ejemplo Si son pulgas Si son ectoparásitos Claro que sí Si son dermatofitos Que son hongos En este caso Claro que sí Si es malasesia Claro que sí Pueden Pueden Este Puede transmitirse Inclusive Puede transmitirse Hasta el hombre ¿Cómo se dice? Por ejemplo Si en esa imagen Podemos ver Ahí está un gatito De verdad Con lesiones costrosas Y que puede Este ser exactamente Ya está bastante avanzado Y un descuido total Si el dueño No miró eso Y nunca se dio cuenta No hay Si tenía dueño Pues porque Si hubo un gato De la calle Pues obviamente De otra Sí Pues hay gatitos Que no llegan En ese estado Muchas veces Son gatitos Que realmente Como vos decís Son gatos Que no tienen Un dueño responsable O son gatos callejeros Pero por lo general El gato que tiene dueño Y un dueño responsable Siempre se va a dar cuenta De las primeras lesiones Que salen Exactamente Por ningún lado ¿Cómo se trata? Bueno Principalmente Con acaricidas Con acaricidas Con productos Ya sea Tópicos O orales Con chapujes especiales Para el gato Quiero decirle Y quiero hacer Un paréntesis Aquí Siempre que van a usar Un producto Para gatos Siempre consultenlo Al veterinario Porque el gato Es mucho más susceptible A padecer Intoxicación Por ejemplo No pueden usar Cualquier tipo De producto Entonces Es mejor Que lo consulten Al veterinario Y él Les indique Qué tipo De producto Qué tipo De shampoo Puede usar El gato No es cualquier producto Y aunque sea El recomendado Tiene que ser Con la desificación Que se tiene Exactamente Para poderlo aplicar Este tipo De tratamiento ¿En cuánto tiempo Comienza a hacerle Efecto Y ayudar A la recuperación? ¿Recupera Totalmente El pelaje? Sí Recupera Totalmente El pelaje Se vuelve Se pone Muy bonito El pelaje Más o menos Puede dilatar Los problemas Dermatológicos Tienen bastante Tiempo Para recuperarse Entonces Muchas veces Dar un tiempo Así exacto Pues no es conveniente Pero sí Por ejemplo Al pie de la letra Es el tratamiento Más o menos En unos dos Tres meses Ya está él Comenzando A salir pelito Y ya mejora La calidad del pelaje ¿Esto le puede Volver a aparecer? Claro que sí Entonces esto se mantiene Esto se mantiene ¿Verdad? Por la convivencia Que otros gatos Puede volver a aparecer Siempre hay que tener ¿Verdad? Siempre las visitas Al veterinario Existen productos Que le van a ayudar A controlar Y a prevenir Este tipo De enfermedades Entonces Sí Lo mejor Es que siempre Estén Asesorándose De su veterinario Mi estimada Mi estimada doctora ¿De dónde la pueden Contactar A otros Para llevar Su gato? Sigan llamando Para que se nos Puedan llevar Estos productos De parte De el veterinario Valverde En la cual Usted también Puede mantener La estética De la estética Adecuada De su mascota ¿Dónde Tiene para que Puede llevar Su mascota Perro Gato Perro Gato Conejo Cobayos Ahí Aves Todo Entonces ahí Nosotros Los vemos También Sí Sí La gallina Un día Esto me llevaron Una gallinita Ahí Tenía mascota No Para cuidarla Estamos En Vía Libertad Frente a la terminal De la ruta 116 También nos pueden Contactar Con En Facebook En Instagram Como Veterinaria Valverde Y Nuestro teléfono Es el 2280 0388 Y el 8328 6708 Muchas gracias Igual Vamos a hablar de esas especies Sí Vamos a Hay muchas también Hay muchas que tienen Aguila en el caso No solo para No para Criar Sí Tomamos una pausa Tenemos que comer de lujo Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni En el caso de la